Pequeña no llores, ya estoy aquí Hay un nuevo camino para ti No sientas miedo, cree en mí Se trata de buscar dentro de ti Dos fuerzas en ti, amor y temor Vive siempre desde el amor Y sentirás alegría y paz interior Conquista tus sueños o algo mejor Gracias, te amo, escucha tu voz interior Eres responsable de tu vida Eres co-creador de tu realidad Pero hay otra manera de crear Permite al amor que te pueda guiar Dos fuerzas en ti, amor y temor Vive siempre desde el amor Y sentirás alegría y paz interior Conquista tus sueños o algo mejor Gracias, te amo, escucha tu voz interior La felicidad es un derecho para ti No te conformes con sobrevivir No dejes que tu miedo decida por ti Basta de sufrir, aquí y ahora Todo es posible para ti Todo es posible para mí Dos fuerzas en ti, amor y temor Vive siempre desde el amor Y sentirás alegría y paz interior Y sentirás alegría y paz interior Conquista tus sueños o algo mejor Gracias, te amo, escucha tu voz interior Gracias, te amo, escucha tu voz interior Y sentirás alegría y paz interior Conquista tus sueños o algo mejor Conquista tus sueños o algo mejor Gracias, te amo, escucha tu voz interior Gracias, te amo, escucha tu voz interior Gracias, te amo, escucha tu voz interior